¡No volveremos! ¡No volveremos otra vez! ¡No volveremos a ser campeones! ¡No volveremos a ser campeones! ¡No volveremos! ¡No volveremos otra vez! Señores, a la orden del juez, el partido en marcha. Sigue avanzando. ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Revientan el balón! ¡Se equivoca en el pase! ¡Messi! ¡Y se escapa nomás! ¡Ahí va! ¡No volveremos! 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 ¡Qué bien defendió, señores! ¡Avanza rápidamente por la derecha! ¡Uzca alguien que lo acompañe! ¡Pelota larga, señores! ¡Pero no le llega a nadie! ¡Otro centro más! ¡Cinco al corazón de Daria! ¡Está muy tranquilo con la pelota! ¡Se anima por la banda! ¡Nissi! ¡Infacción! ¡Tiro libre! ¡Parece que quedó muy, muy golonero! No es un jugador que suele simular. Me parece que se lesiona en serio. ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Y se escapa nada más! ¡Ahí va! ¡Buen avance por la izquierda! ¡Pero nadie lo acompaña! ¡Le pegó! ¡Esa pelota se fue contra el palo derecho! ¡Le pegó! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Esa pelota se fue contra el palo derecho! ¡Otamendi! ¡Missi! ¡Sigue avanzando! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Gol! 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 ¡Ahí está la salida! ¡Se pone de nuevo el club del balán! ¡Está 1-0! Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir a los laureles. Sigue avanzando. Trata de hacer el ritual. Busca a alguien que lo acompañe. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Señoras y señores, el toque y arranca la segunda mitad. Vamos muchachos, vamos a poner el cabeza. Vamos con la actitud libre. Tiro libre por esa dura falta. Le gana en zona peligrosa. Marcando firme, Messi. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. ¡Misi! ¡Misi! Y el árbitro la cobra. Estiro libre. ¡Misi! Buena pelota. ¡Qué bien está jugando! Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. La tiene Modric. La tiene Modric. Marcando firme. Ya han pasado casi 75 minutos de partida. ¡Cabezazo! ¡Ah, no! Bueno, así ese disparo no iba a entrar nunca. Martínez va. ¡Papá! ¡Papá! Sigue avanzando. Martínez. Martínez. Se la robó increíblemente. ¡Infra mal! Es infracción. Le quedó una buena chance. Le pegó. Se la juega y consigue desviarla. Elota afuera, señores. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Consigue jugar el corto. Kovacic. Y se escapa nomás. ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Grandes chances! Muy bien jugada esa pelota. ¡Gran pase! ¡Se equivoca en el pase! ¡Allí está! ¡El silba paso final! ¡Se ha terminado el partido!